¿Despiertes? Maldito ¿Se ha despertado? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te despiertas? ¡Si es un turno solo! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chugotafanis Y bienvenidos al nuevo capítulo Que creo que es el capítulo 16 De Pokémon Flashback Tú a lo que con aquí Jamer Jani Buenas, buenas, ¿qué tal estáis? Y bueno, pues lo que hicimos en el capítulo En su canal, el anterior Fue ver a Bill Y ahora vamos a dirigirnos a Ciudad Carmín Otra cosita que quiero comentar Y es que tenéis en el foro de Wajahat La nueva actualización de Pokémon Flashback Y es que he puesto nuevas implementaciones Que son como, por ejemplo He metido también un Pokémon Para que pueda curar en una zona concreta del juego También he puesto Lo que es los caramelos en la tienda Para que podáis levelear a gusto Que viene siendo esto, ¿vale? Porque esto sirve para los bloques Porque si lo tenéis activado en el level cap ¿Vale? Pues lo tenéis aquí En cada una de las tiendas de cada pueblo Menos en el de Ciudad Azulona Que es la tienda grande Que viene siendo este hombre ¿Vale? Que aquí pues te dice Que si estiramos en el level cap Pues te dice Por cierto, mi amigo El mendigo de frente Vende caramelos a precio de risa Si necesitas Ya sabes dónde encontrarlo Y ya te deja de comprar Lo que tú quieras En la tienda Por defecto, ¿no? Entonces pues aquí te es el mendigo Y me dices No, no digas a nadie Que estoy aquí Y me compara el pendiente En la tienda Y me deja entrar a su local La verdad es que Solo aparezco si tienes activado El level cap ¿Ves? Como lo he dicho Tienes activado el level cap Del inicio del juego Pero te diré algo Si quieres Lo necesito Y puedes venderte caramelos raros Sí, como lo oye Yo sí que tengo que ganar la vida Y como mendigo Que soy así Lo necesito Y me gustan las habichuelas Así que Ahora menos Y bueno Pues aquí te da la opción De comprar Lo he puesto a 300 Por el mero hecho Que no quiero que le veáis Muchísimo a los Pokémon Pero sí que tengáis Suficientes caramelos Para lo que es el level Del bloque Y no tengáis que estar Fuera de cámara Belveando en las hierbas altas Que me habéis dicho Que aparece muy lento Lo que es el Los Pokémon Que para lo que es La aventura Está perfecto Pero para el level Como que no Así que bueno Aquí lo tenéis Lo compráis Está barato Y también También tenéis Caramelos gratuitos En cada vez Que superéis Los gimnasios Pues nos dará Como 20 10 5 Hasta 30 Caramelos En el centro Pokémon Que lo avisa La enfermera Joy Y luego Pues durante la aventura Pues nos encontraremos Caramelos random Así que bueno Tienéis caramelos Por doquier Para no poder Levelear fuera de Kamei Y poder así Tener una cantidad De caramelos Y poder Levelear a gusto Cada vez que Muera Un Pokémon Y Tendréis que Concoge otro Así que bueno Dicho esto Pues no me ha quedado Nada más que decir Y vamos a ir A Ciudad Carmel Así que bueno Pues nada Yo estoy cambiando El repartir Experiencia A mi Pokémon Para que otro Suba de nivel Porque se está quedando Atrás Y no me gusta mucho Y bueno Tenemos que ir A Ciudad Carmel Que no sé por donde Se va Por aquí Dice ya le estoy De servicio Parece que no hay nadie Me voy a descansar A casa Puede ser Puedes pasar Vale Voy a hablar con él Y por aquí es Así que ahora Pues hay que atrapar El primer Pokémon De ruta Pero esto es Ruta Nueva O Ciudad Celeste Ruta Nueva Rondo Rodazo No La parte de arriba No es ruta nueva De Ciudad Celeste Se podría atrapar En Ciudad Celeste Primer Pokémon de ruta Que es Venonat Vale No 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 El primer Pokémon de la ruta Que es ni más ni menos Que un Odis Vale Me vale Pero es mucho planta Y planta veneno Te digo Te digo El juego Vale Te deja Atrapar A partir de la ruta En Ciudad Y este no ha puesto nada Ah vale No sé Es que como Tarda en saltar El cartel Por eso Por eso digo Ciudad Celeste No puede atrapar Venga Un golpe más Ni tan mal La hojita Toma Pero le has atrapado Vale Voy a tirarle Una super Y Odis Debería estar Atrapadísimo A este le voy a poner Pues No sé Luciérnaga Es Pum Let's go Grande Odis fue atrapado ¿Quieres poner Mote? Sí Eh ¿Cómo le mato? Ojita No sé Ojita Se fue transferido Vale Me piro Vampiro Let's go Voy a curar Estoy envenenado Eh La guardería ¿Puede ser? Sí Esto es una guardería Vale Yo mientras tanto Le voy enseñando Que esto es una guardería Vale Simplemente Pues aquí se deja Los huevos En este señor Y Creo que sí ¿No? Sí Se puede dejar Los huevos Aquí en el señor En la señora esta Perdón Vale Aquí te deja Poner los huevos Perdón Sí Sí Es verdad Lo siento Son pokémon Los que te puedes poner Y Puedes poner Los clásicos Con los pokémon Y tal Y luego este señor Pues Cuando ya ¿Qué dices? Luego este señor Pues te va a dar El El huevo en cuestión ¿Vale? Vale Bueno Se supone Que es para criar ¿No? Por cierto ¿Te gusta la ruta esta? Que no es para abajo Simplemente Es con arena Y A ver Me ha llamado la atención No esperaba encontrar Una ruta de arena Al lado de la piscina Pero Al lado de la piscina Bueno Porque a ver En principio Si no la has cambiado Tienes una ruta de agua Al lado de Celeste Y aquí ahora Una ruta de arena Espero ¿No? O eso creo 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 Sí, sí Ya voy Un segundito Que estoy mirando Que no lo he mirado No Aquí no era Aquí A este Vale Perfecto Pokémon Pokémon de ruta Venga Shiny Que todavía Hace el tiempo Que no me sale No hombre No vas a tener Siempre todos los días Suerte Pero bueno Pero bueno Por aquí No hay nada Árboles 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 Y la casa No te dan nada Por ahí dentro ¿No? No Y por donde hay que ir Por ahí Abajo hay una Es una Super Bowl Una super Vale Perfecto Y luego tienes A la izquierda Vamos a entrar Para ver lo que dice Esta gente Vale Vale Nos dice Que bueno No puedes pasar Por aquí Estamos haciendo Reforma Ciudad Zafrán Cuando terminemos Te dejaré pasar Así que bueno Tenemos la alternativa De ir por la derecha Ya Eso ya me lo imaginaba Creo Espérate ¿Crees que aquí había Un objeto? No No hay un objeto Vale No O nada Oh Hay una Esta decorativa Sí Pero esa no funciona No funciona Funciona La de abajo ¿Cuál es la de abajo? Métete por las escaleras Tienes que buscarla Madre mía Va a haber Pokémon Fantasma Por aquí No creo Esa plataforma Que hay ahí Al entrar ¿Cuál? Busca 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 Tienes que tantear Porque no hay Para ponerlo Más claro Lo he hecho así Lo he hecho así Adrede Para dar por saco Por cierto Voy a poner aquí Yo por lo menos No la encuentro Entra 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 Ahí Esa es Ah vale Esa es En el medio En el medio En el medio Te metes Y ya Pero bueno Tengo los Pokémon Vale No tengo los Pokémon curados Vale Perfecto Está chulo Pero va a haber combates Por aquí Vale Yo estoy de aquí Del primero De la izquierda Tú rebusca En esta ruta Vamos a ir Cada uno por dependiente A ver quién sale antes Tú me lo tanteas Vamos Mi familia y yo Encontramos este satano Cuando nos dirigíamos A Puebla Lavanda Y nos quedamos aquí Es muy tétrico La verdad Vale Bueno No lo ha pasado Mientras que hablaba Estaba yo alucinando Pero bueno Guzzly Guau Tú con rato Que ibas volando Sí Macho maldición A dormir Guzzly Perfecto Qué grande happy El mejor Pokémon De la historia A su casa De un solo golpe Maldita sea Maldita la confusión A ver si aprende El psico rayo Otro guzzly Bueno Sigo con lo mismo Más por saco Yo sigo con lo mismo Lo mismo Sognípero Y a A golpear Confusión Es tipo veneno Es fácil Aquí lo que pasa Sabes lo que Bueno A ver Estaría un poco chetado Pero ya que lo has puesto En plan Como En plan No me sale el nombre No me sale el nombre En plan cementerio Molaría que saliera Algún Pokémon Fantasma Pero Sería chetarse demasiado La cosa Ya al principio O no No, no No he puesto así Ya, ya A ver Quiero decir que Al final es simplemente Una cueva ¿Sabes? Pero Antiaéreo Está Por favor Golpeamos Vale Puño Trueno Y a su casa Vale Lo tiene que aguantar Vale Perfecto Y lo aguanta Perfectamente Vale Perfecto A su casa A su casa A su casa Let's go Vale Tengo un problema Muy gordo Tienes miedo Ya imagino Y con que estás Todavía sigues con los Ghastly's Cadabra Ah, vale Y para aquí no hay objetos ocultos ¿No? Como en el original Hay algún objeto por ahí Pero bueno Bueno Yo te espero Voy haciendo combate Tú sigue Tú sigue Estoy meditando En este sótano Skurum Me viene muy bien Para mis poderes mentales Ten cuidado Eso es Hay que golpearle por físico Más que por especial ¿Y qué hago? No tengo cosas de físico Ahora mismo Bueno El zombie Será que espero que no me mate Espero que no me mate Espero que no No te despiertes Maldito Se ha despertado No, 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 no ¿Por qué te despiertas? Si es un turno solo Si es un turno solo Qué suerte he tenido, chaval Ya, ya, ya veo La suerte que has tenido Madre mía La suerte que estoy teniendo En el juego de los cojones En el juego de los cojones A ver si le confundo Aunque sea Golpe cabeza No, 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 no Vale, 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 vale Tiene golpe cabeza Vale Hay que tener cuidado con eso Hay que tener cuidado con eso Que tiene golpe cabeza Vale, vamos con Roquita Vamos a intentarlo con parásito Chupavidas Le tienes que deletear Te recuperas Vale, yo te duermo Antiaérea Golpe cabeza no me hace nada Menos mal Que es tonta la guía Ay, menos mal Pero bueno Pero bueno, has perdido uno ¿No? Si Vale, voy para arriba Y Vale, puño trueno Y voy a ir a coger Otro poke Porque es que no tengo El sexto Vale, zappy Oquita Star Perfecto Ataqueada Por fin Aprende algo en condiciones Este pájaro Adiós, Tornado Mr. Mine Es tipo Ada Ostras Es tipo Ada 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 psíquico Madre mía Los dos Golbat Que me han derrotado Espero que no tengas Insomnio Es Mr. Mine Me la voy a jugar Hoja mágica Vale, eso no me debería deletear Pues nada Vamos a ir con Goffin De remedio Es más rápido que yo Así que Super poción Por si acaso Me recupero a la happy Aunque espérate Venom este está bastante bien Con Venom Reflejo Vale, vale, vale Me parece guay Somnífero Me da igual Somnífero Duérmele ¿A qué nivel está la volva? 27 Vale Por el 27 Tengo que subirlo Vamos a jugar Está dormido Vale, perfecto Drenadoras Vale, tengo un caramelo Vale, bien Bien, bien Me está saliendo la jugada Bien Y 22 Voy a sacar a happy Claramente Que es lo mejor que tengo Para un Pokémon De tipo psíquico Psíquico Vale No tiene Bueno, tiene solo Hoja mágica Para tocarme Vale Polvo Veneno Vale, bueno Tampoco voy tan mal Si no me atacas Me da igual Que me da lo mismo Me recupero Y le estoy golpeando Hoja mágica Vale Me da igual Que me da lo mismo Chupa vidas Solpecia afuera Vale, perfecto Pantalla de luz Me da igual Que me da lo mismo Y para su casa Ese Mr. Mind Vamos Vale Perfecto Nivel 30 Dani Grande Cadabra 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 Tendría que ir con happy Pero el problema está Que lo tengo Bastante tocado Bueno No lo tengo tocado Sino Tengo el otra vez Activado Vale Vamos con Vamos a intentarlo Aunque podía haber ido con roquita Bueno no Roquita El himno me ha tocado la moral No os digo que no A ver Pero bueno Ponemos esto de aquí Vamos a ponerlo aquí No lo aguanta Vale Pero no aguanta esto Vale Perfecto Eh Vale Vamos con happy Cambiamos Me da igual Que me da lo mismo Bueno a ver No me da igual Pero está más a nivel Y recuperación Vale 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 Perfecto Perfecto Perfecta la jugada Somnífero Vale Vale Somnífero Estoy meditando Me viene muy bien Para mis padres mentales No voy Voy a arriesgarme No me debería arriesgar Joder Envenenados 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 Vale Desperto Anulación Vale Bien No utiliza psicorrayo No utiliza psicorrayo Vamos 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 Wow Combatazo Vamos happy Te toca Te toca hacer magia Otra vez Vale Psicorrayo Ostras Lo que me quita Lo que me quita Lo que me quita Lo que me quita Cuanta defensa especial tiene 55 Da miedo Pero tengo que hacer algo Un cura total Me voy a arriesgar Chicorrayo Vale Cadabra Vale Voy 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 a optar Por este Espora Espora Vamos a ver 26 Vale Entonces Debería aguantarlo bien Tengo un problema De los que quitan El hipo Vamos Caracol Creo Que me la estoy jugando Mal Muy malamente Anulación Vale Perfecto Grande 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 Mordisco No te recuperes Maldito Vamos Pidazo de golpe Que le he metido Vale Que se tire todas las recuperaciones Que quieras Vale Garra rápida Activada Vamos Grande caracol Grande 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 Wow Están al nivel 28 Perfecto Let's go Y let's go Wow Mis padreras mentales Han fallado Si Bueno Vamos para arriba Y voy a curarme Que si me meto ahora En un combate He perdido Por cierto Cuantos combates son Hay unos pocos 4, 5, 6 Por ahí 4, 5, 6 10 Vale Otra Tuve unos poquemones heridos Si necesito Ir a por Holanda Para rezarles Creo que desde aquí Puedo hacerlo ¿Me ayudas? Bueno Yo si quiero este envío A Casly Vale Vale Voy con Happy Perfecto Soy más rápido Que él O debería ser más rápido Así que Somnífero Confusión Y a su casa Segasly No lo aguanta Paralizador No, no quiero Vale Drowsy 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 Hablemos de Drowsy Vamos a Envenenarle Seguramente Seguramente Que tenga Insomnio Así que Veneno Golpe Cabeza Vale Le compro Y le compro Vale Vamos con Dani Y le meto Ladrenadores Y así vamos Un poquito más rápido Vamos por aquí A curar Meditación Se sube el ataque Se sube el ataque Maldita Trenadoras Confusión Vale Lo sabía Pero bueno El 30 ya Este Sí Bueno Es igual Tengo que subirlo Así que Pinto 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 Me falta algo De tipo Siniestro Claramente Pero bueno Hoja afilada A ver si Con un poco De suerte Me lo cargo Mi cada vez Puedo hablar Cucharas Con la mente Creo que Si te gano Voy a ir A la televisión Sí Vas a ir A la tele A su casa Sedrusi Perfecto 400 200 Vale Mr. Mine Mr. Mine Mr. Mine Mr. Mine Venga Vamos a seguir Otra vez Otro Mr. Mine Joder Con las Maldición En serio Mira Entre Es que Este juego O sea Ya Es tener mala suerte O sea Ya no es mala suerte Ya es que Encima me echas Maldiciones Ya es que Ya El colmo Tienen otro Pokémon En la estrategia Muere Y Tienes que quitar A ese Pokémon Sí o sí Es la estrategia Que tienes que llevar Pero bueno Lo que te estoy diciendo Es que He tenido mala suerte En lo que ya Amos de juego Pero es que Encima Los Pokés Me echan maldiciones Es como si Tuviese una maldición Ya Es que Ya Ya Madre mía Un Goldag Interesante ¿Qué defensa física tiene? O no Pero Tengo que irme a curar Claramente Y Madre mía Qué combatitos Vale A ver Si llego o no llego O por dónde voy Porque ya me he perdido De eso se trata Aquí yo no te voy a decir Aquí, aquí Hombre Si llego yo Y queda tal Pues entonces sí Pero mientras que no llegue Quiero que investigue un poco A ver si logras saliente que yo A ver Antes he llegado lejos O he llegado Por algún sitio Me han metido Y he llegado Uh Te acabo de asustar Ja 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 Bueno Si tú lo dices Me acabo de asustar Un Gasly Vale Más que da Para que tengas la experiencia Porque si no Yo cojo Y te lo digo Y ya no es lo mismo El sitio me está molando La verdad El nuevo O sea Porque antes Antes simplemente era Un sótano En el que bajas para abajo Y ya está Entonces Aquí lo he metido Como un laberinto ¿No? Bueno Un laberinto Y oscuro Y oscuro Un laberinto En plan cementerio Lo único que te faltaba Era meter Pokémon fantasmas Siniestros Que a lo mejor No tienen que ser Fantasmas Sino algún Pokémon Tipo siniestro Que vaya apareciendo ¿Sabes? Si, si Pero lo único Malo Que tardarías El doble Haunter A su casa Perfecto Maravilloso Fantástico Vale Me he vuelto muy fuerte Y me gusta el lugar Como este ¿Tienes una batalla conmigo Cierto? Vale Seguimos con Happy Realmente Bueno Seguimos con Happy Que le vamos a dormir Y voy a cambiar de Pokémon Porque si no con Happy Me puede tirar la vida Para matarle Vamos con Caracol Le tiramos un rayo Burujita La suerte La suerte que tengo yo La suerte Como que es suerte La suerte Un rayo confuso Se confuso a sí mismo Y encima Una maldición La suerte Para que corra un poco Al Raticavid La suerte Vamos Una suerte Vale Vencimos ¿Tienes miedo? No Pero no me hace falta Ir a curar Creo Vale Por aquí Por aquí Y otro me pilló Mi cadabra Puede doblar Cucharas con la mente Creo que si te gano Voy a ir a la televisión Bueno Ponte delante de Sabrina Lidia Cadabrita Vale Bueno He hecho bien Estoy haciendo bien Con ir con Happy Realmente Estoy volando Con Happy Por todos los lados No me la quiero jugar De primeras Bueno Me la voy a jugar Pero no me la voy a jugar Claramente Drenadoras Vale Desperto Anulación Vale Perfecto Grande Que no me meta Que no me meta El El este Lo diré No me sale el nombre Grande Que no me meta El psicorayo De primeras Pero bueno Tú te sabes el camino Fundamentalmente Hombre Claro Yo te voy a dejar Que experimentes Un poco No te voy a dejar Que estés todo el rato ahí Eso no Hombre Pero bueno Que ya sabes Que ya he visto Varios combates Que no he hecho yo Que no sé si Es porque me los he saltado O porque O porque Todavía no he llegado ¿Sabes? No he llegado No he llegado Antiaéreo Vale Perfecto Azúcar No me ha tocado El cadabra Pensaba que me iba a tocar Algo Pero bueno Da igual Perfecto 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 Haunter Vale Seguimos con Happy Que es el mejor Pokémon De mi equipo Happy Madre mía Que sea un mariposa Prácticamente el mejor De mi equipo Porque el que Se mueve un poquito mejor Y a mi me tocó El mariposón Como digo yo Tiene la mariposa Y el mismo mariposón El que se muere El que se muere Porque me lo deletearon Básicamente Madre mía Vale Gold Duck Gold Duck Gold Duck Gold Duck Voy a tirar De Happy A dormir Y luego Le meto algo Aclimatación Vale Sonífero Creo que Está guay Mira otro Revivir Ya tengo para Revivir dos Pokés Hay un Revivir Por ahí Interesante Pero ¿Estás en la mitad O tú ya has llegado abajo? Sí Yo ya he llegado abajo ¿Y a dónde has encontrado Revivir? ¿Abajo del todo? El premio Por si se te debilita Algún Poké Pues te revivir O sea Ahí va Tenía que haber tirado Drenadoras Pero bueno Da igual Aguántalo Vale Perfecto Drenadoras Y cambio de Pokémon Vale Perfecto Zappi Zappi Menos mal No que tiene solo confusión No que tiene solo confusión Vale Perfecto Guay Me equivoqué de botón Confusión Confusión Me curo Y a su casa Segunda Grande Se me está yendo el tiempo Chicos Mil Vale Perfecto Perfecto Dani al nivel 32 Me evoluciona El starter No podría ir a la televisión Ahí está chicos Evolucionando Se convierte en un Venesour Nivel 32 Llegó a la fase evolutiva final Bueno Si no contamos con la mera WTF Eh voy a curar Que más o menos me lo sé O más o menos No es para la izquierda Abajo Arriba Derecha Abajo Arriba Izquierda Y arriba Ahí No el otro El otro El otro arriba Vale No Por aquí El otro No 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 A la izquierda A la izquierda A la izquierda Por aquí Por aquí Por aquí No No hombre También se puede También se puede Pero yo me voy a otro lado Pero al otro lado no voy Voy por el camino que conozco Abajo Izquierda Que me sale ahí Arriba Un combate De la nada No 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 Izquierda Izquierda Arriba Izquierda Abajo Derecha Abajo Izquierda Abajo No Era por arriba Izquierda Ahí Abajo Derecha Arriba Derecha Abajo Izquierda Izquierda Vale Yo por si acaso En cuanto a algo Abajo Izquierda Combate Me he vuelto muy fuerte Y me gustan los lugares Como este ¿Tienes en una batalla Conmigo? Por cierto Bueno Peleemos chicos Tu Venus se llama Dani ¿No? Si A ver si me da tiempo Ponerlo mientras Somnífero Maldita sea Somnífero Vale Vale Ahora sí Antes ha sido el más rápido O es que falla el semifero No tengo ni idea Confusión Y Uy No lo tira A ver si aprende Psicorayo ya Porque psíquico Hasta Ciudad No creo que lo pueda conseguir Aunque cuando llegue A Ciudad A Ciudad Este Pokémon A lo mejor ni está Mira Psicorayo Que grande Perfecto Adiós Confusión Y vamos con Psicorayo Perfecto Himno 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 Vamos con Dani Vamos a ver Al Benesur Chicos A ver lo grande Que se ve Wow Que grande se ve La verdad Es una locura Eh Drenadoras Y le tiramos Polvo Veneno Es un maldito tanque Este bicho Vale Veneno no funcionó Esta vez Pero bueno Nos recuperamos Vamos poquito a poco Y polvo Veneno Vale Ahora con hoja afilar Y veremos No me gusta nada Que hay que empezar A tirar A tirar Vamos A hoja afilada A ver Que fuerza tienes Vale Golpecabeza Vale Perfecto Me recupero Con el este Y tiro Drenadoras De veneno Y a su casa Grande 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 Perfecto Perfecto Y grande Goldak Bueno vamos a seguir Total Hoja afilada A ver si me lo cargo De un solo golpe No Era mucho pedir Baja defensa Baja afilada Y a su casa No se para que tira eso Si hace ataques especiales F Pues nada Vencimos Daniel 33 Y vencimos a Cristian Y vencimos a Cristian Oh Tienes miedo Bueno No lo se Y ya llegamos abajo No Si bien Perfecto Yere Let's go Tienes que ir Hacia abajo A la derecha Vale Vale Y a la derecha Arriba Tienes un objeto Derecha Arriba Hasta Esa La izquierda No Derecha Derecha Pues no encuentro El objeto Vale Ya he puesto A Dani En el Este En la Yaud Así que Bueno Ya lo tenéis Ahí abajo El objeto Arriba Izquierda Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ahí lo tenéis Ahí Ahí Sigue Ah vale Perfecto Revivir Ya tengo otro Revivir Extra más Sin sumar muerte Y ahí Vienes para curar Pokés Ahí Ya Ya Lo sé curar Pero bueno Lo curo otra vez Por si acaso No se me olvida Maldita sea Sale para el otro lado Pues nada Salgamos Y Bueno Si puedo salir Porque no encuentro Las escaleras Vale Perfecto Wow Menuda ruta Y ruta número 6 Si queréis Si quieres Lo guardamos Y luego Y hacemos el próximo día La ruta esta Mira 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 Hacemos así Para que Para que Otra gente lo sepa Porque dice Es que Son dos combates Obligatorios No 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 Si nosotros Vamos así Por aquí Vale Y damos la vuelta A tío este No pasa nada Vale saliendo El Pokémon Luego Si damos la vuelta A tío este Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Y luego Aquí damos la vuelta Otra vez Al tío este Pokémon derruta Y Pokémon derruta ¿No? Pidgey ya le tengo Vale no pasa nada Nos libramos de ese Vale O por lo menos Yo Me libro de él A ver Por aquí Por aquí Y ahora Por abajo Ah mira Está aquí La ciudad Carmín Interesante Pues nada Llegamos a ciudad Carmín Al fin ¿Quién nos lo iba a decir? Nos curamos de nuevo Aunque creo que no haría falta Y bueno Algo más que hacer Por ahora Nada más Así que lo vamos a dejar aquí En el próximo capítulo Pues ya vamos viendo La ruta Que hemos pasado Porque tenemos que pelear Y Pokémon derruta Ciudad Carmín Etcétera Pues nada Pues despide el episodio Que es tuyo Así que nada Nos vemos en el próximo capítulo Con más Nada Si te ha gustado Donle like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Y nos vemos en el próximo capítulo Chicos Así que nada Adiós Adiós